y señores señores ya estamos terminando el programa pero como se lo dijimos una catarata de cosas que teníamos en el día de hoy estamos con quien con los alieres de charly bienvenido que se están presentando el sábado 4 en la sala camacuá aquí de la ciudad de montevideo un placer estar aquí bien las entradas en red pagos perfectora y en la web y también los alieres de charly los que charly no pero es un homenaje y pero se les escuchó también que como una reivindicación de charly si es una celebración es un con mucho respeto amor hacia la obra y el artista de llevar su música a teatros ciudades y eso llevarla al vivo a que la gente pueda hoy que charly está un poco recluido ahí que no está tocando tanto poder que siga sintiéndose la música y en vivo así que una celebración al maestro ahora bien dijiste al público porque me imagino que el espectáculo el público me parece que es parte muy importante si es todo es 50 y 50 es ahí un juego de equipo entre la banda que somos ahora estamos tres pero somos seis una banda poderosa y el público y que baje la energía de la música bien seguramente va a ser la primera presentación la que van a tener en la sala camacuá porque después del éxito que van a tener van a querer venir muchas veces más y se va a llenar muchas veces más nada y queremos disfrutarlo por eso estoy acelerado porque lo queremos disfrutar a ustedes se nos termina el programa nos vamos entonces este disfrutando de los alieres de charly no se olviden la sala camacuá el 4 y nada gracias por estar 20 horas un dos un dos tres acabo de llegar no soy un extraño conozco esta ciudad no es como en los diarios desde allá dos tipos en un bar se toman las manos prenden un grabador y bailan un tango de verdad y yo los miro sin querer mirar enciendo un falso para despistar me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red acabo de mirar las luces que pasan acabo de cruzar la plaza las rayas y el color y siento un rumbo como familiar alguien se acerca y comienza a hablar me quedo piola y digo que tal vamos a pescar dos veces con la misma red desprejuiciados son los que vendrán y los que están ya no me importan más los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red y los que están ya no me importan más y los que están ya no me importan más y los que están ya no me importan más los que están ya no me importan más Paul Grant no me importan más Est MacBook Un Gracias.